Un trato distinto e inversión importante en materia de turismo recibirá Sonora por parte de la Federación, por ser el estado fronterizo más seguro del país. Fue el anuncio tras la firma de convenio del gobernador Guillermo Padrés con la Secretaría de Turismo Nacional y los sindicatos de la entidad para promocionar el programa Turismo para Todos. La detonación de un programa de turismo fronterizo a nivel nacional con un trato especial en materia de inversión para Sonora por los índices de seguridad mucho mejores que en otras entidades anunció la Secretaría de Turismo Federal, Gloria Guevara Manso, al gobernador Padrés. Además de esta buena noticia, el mandatario estatal recibió la confirmación de que el programa Turismo para Todos será punta de lanza a nivel nacional para otros estados de la República por los beneficios demostrados en derrame económica local y de beneficio social. Signaron este convenio el gobernador Guillermo Padrés, la secretaria Gloria Guevara y los líderes sindicales Mario Villalobos de la sección 43 de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Fermín Borbón de la sección 28 del CENTE, Emiglio Coronado de la sección 54 del CENTE y Luis Antonio Castro Ruiz del SUDSPEZ. El mandatario estatal reconoció la disposición de los diversos sindicatos para colaborar en el desarrollo del Estado que nos lleve a tener el Sonora competitivo que queremos todos los sonorenses. Turismo en Sonora significa empleo, significa desarrollo, significa crecimiento, significa pues un gran compromiso del Estado de Sonora de seguir promocionando y consolidando este importante sector.